Que chimba sos, que re chimba sos El cantante del gueto Con el bendito Ponte mamacita que te voy a buscar hoy Yo soy el que le compre y le quita la tior Se te ve la nalgota Porque te pusiste lilito bajo en la ropa Siempre te veo chimba Pero ya estoy tragado y te veo chimbota Están rojitas las ojitas de ella Cuando fuma se pone más bellaca También tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará Están rojitas las ojitas de ella Cuando fuma se pone más bellaca También tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará Dime que tú quieres, baby, lo hacemos Sabes que escondida siempre nos comemos Esos ojitos rojos me tienen mal a mí Pero en el fondo sabes que estoy por ti Muero por tenerte, por comerte, por cogerte, por tocarte, por mirarte, por desearte Y adentro venirme de ti Todo el mundo se enteró que tú vas a salir hoy Salir hoy Por una foto de este pedo de la comida hoy De la comida hoy Se te ve la nalgota Porque te pusiste lilito bajo en la ropa Brilla más que las otras Y pa' los problemas siempre tiene su tropa Están rojitas las ojitas de ella Cuando fuma se pone más bellaca También tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará Papancito hay marihuana y champaña pa' la sed Ella siempre se ve fina con mi voz de Gabenet Ese culo impresionante Yo quiero conocer adelante A ella le gusta que yo le cante Y que en palma yo la monte en el baño Ella era mi novia y ya somos amantes Yo me la robé con la máscara y los guantes Una foto para el Insta y que no importe la gente Que se mueran de envidia si no tienen de frente Desde el primer día tuvimos conexión Ese cuerpo es arte y es disposición Buri Grandi en esos jeans, esa skinny Natural no le cabe en el bikini Se siente el feeling, préndame un peeling Le levanté la pierna como puesta a Lamborghini Yo tengo la mini, si la tiran le doy killing La llevo de paseo pa' Roma, pa' Santorín Que pista pa' Están rojitas las ojitas de ella Cuando fuma se pone más bella También tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará Están rojitas las ojitas de ella Cuando fuma se pone más bella También tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará Como yo, que rico sudadito los dos Baby tú eres arte, junto y aparte no hay un semejante Como yo, que rico sudadito los dos Baby tú eres arte, junto y aparte no hay un semejante Están rojitas las ojitas de ella Cuando fuma se pone más bella También tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará Están rojitas las ojitas de ella Cuando fuma se pone más bella También tiene pa' la botella Y con su amiga con todo se quedará J.N.O.L.O.N.U.S.A. J.N.O.N.U.S.A.